Esta es una bomba Yeah, yeah Bomba Ella es una tentada a to' lo feo Quizás tiene defectos, pero yo no los veo Su lenguaje corporal yo lo leo Ella tiene el arsenal pa'l bombardeo Deseo que baile como cobra Menea, hipnotizando la flauta Aram como mueve la cadera La preferida del harem del califa Tu madre debe ser terrorista porque tú eres una bomba Una bomba Tu madre debe ser terrorista porque tú eres una bomba Una bomba Tu madre debe ser terrorista porque tú eres una bomba Una bomba Tu madre debe ser terrorista porque tú eres una bomba Una bomba Ay, 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 ja, pipi No te quites tu velo Ay, 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 mami Guay, ay, 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 baby, da fiebre como dengue, en él lo eres que tengue Guay, ay, ay, baby, no te quites tu velo, ay, 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 mami Guay, ay, ay, baby, da fiebre como dengue, ojalá no desmaye Tu padre debe ser terrorista porque tú eres una bomba, una bomba Tu madre debe ser terrorista porque tú eres una bomba, una bomba Tu madre debe ser terrorista porque tú eres una bomba, una bomba Tu madre debe ser terrorista porque tú eres una bomba, esta es una, esta es una Bomba